Hola amigos artistas, hoy vamos a explicar cómo se utiliza la herramienta del grafito o también le llaman lápiz y sus distintas posibilidades según su utilización, según la presión del lápiz sobre el papel o según el trazo. Vamos a ello. Vamos a empezar por el primer cuadrante y voy a utilizar un lápiz, un 3B, que es un lápiz el más versátil quizás de todos porque nos da quizás una gama bastante amplia de grises. Para comenzar voy a utilizar, voy a coger el lápiz por la parte trasera, como veis, mi mano está ubicada casi al final del lápiz. ¿Para qué? Para intentar controlar esa presión del lápiz sobre el papel y no pasarme. Lo voy deslizando muy suave con trazos cortitos y horizontales, siempre intentando hacerlo con la misma presión, repasando encima una y otra vez para evitar rayar, evitar líneas feas. Y bueno, intentamos presionar un poquito más por la parte izquierda para aumentar un poco el tono, pero como veis, muy despacito y controlando muy bien. No empieza a apretar desde el principio. Una y otra vez, adelante y atrás, insistiendo. Bien, mi mano se pone y se adelanta a la punta del lápiz y eso lo que me va a facilitar es el control, el control de la herramienta y sobre todo la presión del lápiz sobre el papel va a ser mucho mayor. Sigo con la misma metodología, con trazos cortos, adelante y atrás, insistiendo en aquella zona donde quiero subir el tono. Vuelvo a alejar el lápiz porque quiero repasar y quitarle esas líneas feas, esos rayados, esos cortes de paso de un tono a otro. Vale, vamos a dejarlo aquí y voy a por el segundo cuadrante, que lo voy a realizar de la misma manera que el anterior, igual, pero vamos a utilizar, vamos a pasarle un difumino. Bueno, quiero enseñaros la diferencia entre hacer un degradado con lápiz y dejarlo tal cual en bruto a luego repasarlo con un difumino. ¿Qué es un difumino? Un difumino simplemente es un canutillo, digamos, de papel enrollado y donde la celulosa está muy prensada y, bueno, se utiliza pues para degradar y difuminar el grafito o carboncillos con test, toda aquella técnica seca que permite el arrastrado. Bien, aquí tenéis el difumino, como veis es una herramienta de papel que está terminado en punta. La forma de utilizarlo hay varias, se puede utilizar usando todo lo que es la superficie de la punta, tumbándolo mucho y utilizando toda esa superficie de la punta, o bien, cuando tienes un detalle, utilizas nada más que la punta. En mi caso, el barrido lo estoy haciendo con toda la superficie porque si lo hago con la punta, me lo va a rayar y no va a quedar nada bien. Diferencia, aquí podéis observar la diferencia ya entre el primer ejercicio y el segundo. El segundo está más difuminado, más, se nota menos lo que es la textura que deja el grafito sobre el papel. Vamos con el tercer ejercicio. Vamos con la tercera posibilidad que nos puede dar el grafito. Voy a hacer un degradado, pero a base de rayado. Cuando digo rayado, es como una especie de garabato, simplemente. Utilizando líneas cruzadas, perpendiculares, en todas direcciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que donde yo quiero mayor oscuridad en la parte izquierda, lo único que hago es insistir más, garabatear más ahí encima. Cuando se hace un dibujo con este tipo de textura, la verdad es que queda bastante, bastante bien. Aquí puede quedar un poco extraño porque el contexto, bueno, hay un rectángulo simple donde se aplica el degradado y, bueno, queda un poco extraño, pero esto aplicado a un paisaje, bodegón, queda realmente espectacular esta técnica. Como veis, pues insistí en la parte izquierda y rayo mucho menos en la parte derecha, aplicando a él un poquito más de luz y abriendo un poco más lo que es la superficie del papel en blanco. Vamos con el último ejercicio. Este último consta de realizar simplemente líneas rectas en todas direcciones. Líneas horizontales, líneas verticales y líneas oblicuas, pero siempre rectas. A diferencia del ejercicio anterior, del garabato, es que aquí cada vez que yo quiero cambiar de dirección, levanto el lápiz. Sin embargo, en el garabato no levanto el lápiz casi nada, simplemente voy haciendo líneas, pero las voy curvando a la vez. Aquí no. Aquí cada vez que quiero cambiar de dirección, levanto el lápiz. Vais a ver la diferencia, cuando termine este, vais a ver la diferencia entre los cuatro ejercicios y cuatro técnicas diferentes, cuatro texturas diferentes. Todas ellas son realmente bonitas y muy agradables cuando se va a realizar cualquier tipo de dibujo. Aquí tenéis los cuatro ejercicios terminados. Y bueno, como podéis observar, el grafito es una herramienta que tiene una amplia gama de texturas y de terminaciones a la hora de realizar un dibujo. Todas ellas son bastante bonitas y bueno, la utilización de cada uno es pues según el objetivo y lo que quiera el artista a la hora de elaborar su trabajo. Vale, vamos a hacer el último ejercicio cogiendo una forma, en este caso va a ser una esfera y la voy a realizar con la técnica del primer ejercicio que hemos hecho anterior, de los cuatro ejemplos que hemos hecho anteriores. Voy a coger el primero, es decir, pues que voy a rellenar poquito a poco con trazos cortitos e intentando presionar siempre igual e insistiendo encima una y otra vez, pero sin pasarme, controlando muy bien. Como veis, voy girando el lápiz y voy modelando esa esfera. Vamos a intentar sacarle ese volumen, ese aspecto redondo que tiene la figura. ¿Veis? Me voy cruzando, pero sin garabatear y vamos a intentar que no dejar la huella del trazado del lápiz. Me voy montando una y otra vez, trazando y sin presionar muy fuerte desde el principio, controlando, siempre por debajo del tono. Siempre flojito. Tengo atrasada un poco la mano, como veis, del lápiz para no, para controlar bastante bien. Vamos a hacer que la luz venga de forma oblicua de la parte superior izquierda, como veis. Vale. Esta vez, para enseñaros un poco, esta vez le voy a pasar el dedo. El dedo, el trabajo del dedo es lo mismo que el trabajo del difumino. Es igual, pero hay que tener mucho cuidado porque el dedo tiene cierta grasa. Entonces, hay que tener la mano muy limpita para no dejar huella. Esa grasa nos puede jugar una mala pasada. Hay que tener cuidadito. Vale. Como veis, adelanto la mano un poco del lápiz, la pongo un poco más adelante y empiezo a presionar un poquito más y a hacer y a bordear y a cantear y a limpiar muy bien lo que es el perfil de la esfera con el fondo. Como veis, voy jugando mi mano, se adelanta y se atrasa en el lápiz según la presión que yo quiero ejercer sobre el papel. Eso es súper importante. La mano juega hacia adelante, hacia la punta y hacia la parte trasera del lápiz. Eso es súper importante según queramos presionar más o menos. Sigo insistiendo, trazos cortos y superponiendo uno encima de otro. Los trazos ya, ahí la textura del lápiz ya va desapareciendo. Vale. Y veis, me voy girando, canteando bien, limpiando bien el perfil, girando el lápiz en todas direcciones, intentando modelar bien y sacándole ese volumen redondo a la esfera. Suponiendo que esa luz viene de arriba a la izquierda, bueno, pues estoy dejando ahí ese brillo, estoy conservando el blanco del papel en esa parte de ahí y voy a dejar también un breve blanco en la parte baja. Artistas, voy a cambiar de lápiz, voy a coger un 8B para, ¿veis qué cambio radical de tono con el 8B? Es un lápiz más blando, ya os he comentado al principio del vídeo que los tipos de lápices los voy a explicar en otro tutorial, en el próximo tutorial va a ser qué tipos de lápices hay en el comercio y qué posibilidades también te dan, ¿no? Según cojamos duros o blandos. Pues este es un 8B y lo que me permite el lápiz 8B, que es un lápiz más blando que el anterior, es subir bastante más los tonos. B es de black y black en inglés es oscuridad, es negro. Cuanto mayor es la numeración, más oscuro nos va a dar. Sigo con mi lápiz 8B subiendo los tonos, eso es. Y teniendo en cuenta muy bien, muy bien esos brillos de la parte superior y dejando un tono más leve en la parte inferior de la esfera, como veis, ahí en la parte derecha. Y así, vuelvo a arrastrar con el dedo. Como veis, al igual que el lápiz lo utilizo en redondo, el dedo igual. Hay que tratar siempre de darle forma a lo que estás dibujando. cuando difuminamos el grafito bien con el dedo o con el difumino, normalmente se ensucia toda la superficie, se arrastra ese grafito y se ensucia toda la superficie. Vale, pues aprovecho, cojo una goma de borrar y le saco un brillo en la parte donde proyecta la luz. Con la goma le doy un toque y le saco el blanco del papel. Vale, voy a hacerle un poquito de sombra proyectada a esta esfera en el lado derecho. Si la luz viene de la parte superior izquierda, evidentemente, pues la sombra quedaría en la parte inferior proyectándose hacia la derecha. Esa sombra proyectada siempre queda bastante más oscura e intensa pegada a la esfera y se va perdiendo conforme se va separando. Bueno, amigos, aquí tenéis el ejercicio ya finalizado. Espero que os haya sido de utilidad, sobre todo aquellos que os estáis iniciando en el mundo del dibujo y en concreto en la utilización de esta herramienta denominada grafito o lápiz. En el siguiente tutorial os voy a explicar qué tipo de lápices nos ofrece el mercado. Un saludo a todos y hasta la próxima.